Buenas, soy Ángel, el jefe de cocina del restaurante Castelas Acueducto y hoy vamos a preparar una ensalada de bacalao confitado con ajo blanco tostado y un pil pil de pimiento repiquillo. Vamos a terminar con un crujiente de jamón. Para esto vamos a necesitar ajo tostado, jamón crujiente que hemos deshidratado en el horno, hojas de espinaca, una mezcla de brotes de lechuga, lollo rosso y escarola. Hemos hecho una crema de pimiento en el piquillo que la tenemos preparada anteriormente y un lumo de bacalao que hemos confitado en aceite de oliva. Un poquito de cebollino también lo vamos a utilizar para decorar, zumo de naranja, sal, aceite y vinagre. Para empezar, hemos confitado el bacalao a baja temperatura, sobre 80 grados durante unos 20 minutos, muy lentamente intentando que no se deshaga nada, que se mantenga tanto la piel como las lascas. Lo tenemos aquí en su propio aceite. Vamos a empezar con la elaboración. El cebollino que tenemos aquí lo vamos a picar. Este lo vamos a picar y lo vamos a mantener guardado. Hemos puesto mucho, esto únicamente sería lo que vamos a utilizar posteriormente. Es un plato muy sencillo, prácticamente lo podemos hacer en 10 minutos. La lechuga y las hojas de espinaca van a ser la base del plato y ahora vamos a alinear con un poquito de aceite de oliva y zumo de naranja. La espinaca la espinaca vamos a poner aquí mismo y lo reservamos. Por otro lado tenemos los ajos tostados que hemos tostado previamente en aceite de girasol Durante aproximadamente unos 5 minutos lentitos para que se tuesten pero no se quemen nada Esto lo echamos en este recipiente Y le vamos a añadir un poquito de sal Un chorrito de nata Y un poquito, no todo, del cebollino que hemos picado antes Esto ahora mismo lo vamos a triturar y vamos a hacer una crema muy fina La vamos a pasar por un colador o un chino para que no tenga ni un solo grumo Pues una vez triturado, la crema que nos ha quedado es una crema muy fina Con una textura cremosa Y la vamos a reservar, que esté bastante fría Para utilizar posteriormente Por otro lado tenemos el bacalado confitado Que ya he dicho antes, le tenemos muy enterito Le vamos a sacar aquí para separar un poco las lascas Que es lo que vamos a utilizar Lo que nos ha quedado aquí, este aceite Es el pil pil que hemos conseguido de confitar el bacalado lentamente De la gelatina que tiene el mismo con aceite Esto es prácticamente lo más importante del plato Tenemos una crema de pimiento del piquillo Que hemos hecho anteriormente confitando y triturando pimiento del piquillo Lo hemos pasado también por el chino para que quede lo más fina posible Le vamos a añadir cucharadas del pil pil de bacalado que tenemos aquí Y con la misma cuchara lo vamos a emulsionar Vamos a obtener una crema Que será mucho más gelatinosa en boca Se pone mucho más consistente Y de un sabor muy agradable Con todos estos ingredientes ya vamos a empezar a montar el plato Tendríamos como base Las hojas de lechuga variadas Y las hemos antes aliñado Con un poquito de aceite Y zumo de naranja Ponemos una cucharadita al principio Encima las lascas de bacalao Y otra cucharadita más de pil pil de piquillos El ajo blanco lo hemos metido en un biberón Y vamos a hacer aquí unos puntitos Venga, hay uno Dos Tres Vamos a poner para decorar un poquito de cebollino Y para los que os guste también unas láminas de ajo tostado Bueno y espero que os guste esta ensalada de bacalao confitado Con pil pil de piquillo, ajo tostado y hojas de espinaca Lo podéis probar aquí en el restaurante Casares Acroducto Muchas gracias ¡Gracias!